buenas tardes mi gente espero que de corazón estén muy bien y que estén disfrutando la navidad a pesar del año que hemos tenido pero bueno hoy estoy aquí para compartir con ustedes un ejercicio muy fácil y que me gusta mucho y que en realidad es muy sencillo va por cuartos empezamos con una nota el fa y vamos al do en cormon si es muy fácil lo vamos a hacer con ataques de aire como si estuviéramos riéndonos desde desde la barriga desde el diafragma sin utilizar la lengua solo ataques de aire así es como dijéramos jajajaja bueno bueno ¡Gracias! 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 En realidad es muy sencillo estamos haciendo las siete posiciones del corno que serían 0, 2, 1, 1, 2 2, 3, 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 hacemos fa fa do do mi mi si si mi bemol si bemol re re la la do do sol sol do do sol 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 si si fa fa y luego hacemos invertido do do fa fa si si mi mi la la re re la la re re sol sol do do etc. El ejercicio porque lo hacemos este ejercicio solo con aire porque es una forma de que el labio se acostumbre a centrar la nota siempre en ese punto sin necesidad de utilizar la lengua porque muchas veces cuando no tenemos una técnica de lengua óptima la lengua muchas veces lo que hace es obstaculizar el flujo del aire y cuando hacemos un estacato de aire esto nos ayuda muchísimo a centrar la nota para que la nota vaya directo a ese punto y también nosotros podemos darnos cuenta cuando la nota está centrada porque tiene un cuerpo más sólido más redondo si? vamos de nuevo es muy fácil ya cuando acaben las posiciones en corno en simole pasamos a corno en fa lo pueden hacer en la velocidad que quieran no tienen que hacerlo rápido muchas veces con mis alumnos más pequeños lo hacemos así y regresamos a la nota de arriba en la cual empezamos para así también trabajar un poquito lo que sería la flexibilidad no tienen que hacerlo rápido lo importante es que salga bien lo importante no es la velocidad pero claro con el tiempo ustedes pueden ir aumentando la velocidad esa también es una de las ideas aumentar la flexibilidad de nuestros laves y la velocidad y la velocidad y la velocidad y la velocidad y así continuaremos no es importante hacerlo rápido sino la calidad siempre lograr la calidad del sonido lo más importante es un cornista lo más importante siempre es la calidad del sonido al público no le interesa cuántas notas tú puedes tocar rápido si puedes agarrar no le interesa a nadie le interesa eso la gente va a nuestro concierto a disfrutar de música y la música es sonido es la producción de sonido y mientras más agradable sea nuestro sonido mientras más bonito cálido sea mucho mejor vamos a poder lograr las cosas si por favor trabajen en este ejercicio y me cuenten cómo les va voy a tratar de hacer un pdf de describir este ejercicio y hacerse lo que llegara a ustedes en este video vale un saludo espero que estén muy bien y por cierto en mi cuenta de instagram estaré realizando un giveaway estos son unos protectores de mano que me enviaron mis amigos de KGU Brass a ver si enfoca mis amigos de KGU Brass me enviaron esto para sortearlo entre todos mis seguidores así que por favor vayan a mi cuenta de instagram así que para participar tienen que seguirme a mi en mi cuenta de instagram seguir a KGU Brass en instagram darle like al post que voy a hacer en instagram y estarán participando automáticamente para el giveaway anunciaré los ganadores el día 27 de diciembre vale? pueden participar cualquier persona de cualquier parte del mundo cualquiera de los dos podría llevarse uno de estos y son buenísimos el cuero es buenísimo y la calidad de construcción es buenísima y creo que o sea estoy seguro de que pasa en cualquier instrumento miren que chulada esto de verdad miren que chulada esto de verdad yo como soy una persona un poco seria a mi me gusta también porque voy a estar tocando en orquestas y ahí y esto a mi me gusta llevar esto de color negro pero también hay uno de color rojo así que estén atentos y espero que participen en el giveaway me despido espero que sigan estudiando y no olviden la constancia es la clave siempre estudien por lo menos un poco cada día y no mucho un día a la semana nos vemos y